¡Fato, carajo! ¡Hoy de Ares! ¡Hoy de Yohaya! ¡Vamos! ¡Vamos a Gais! ¡Vamos a Gais! Quiero que yo quiero que sepas ¡Se caja tomando yo en la casa! ¡Se caja por vos! ¡Se caja no es para olvidarte! ¡Se caja no es para olvidarte! ¡De mi corazón! ¡Maldito, se ve mentira, mentira! ¿A qué le importa si se va grabando? ¿A qué más le va a importarte? ¡Hoy de Ares! ¡La sol me rozando! ¡Tomate, tomate! ¡Para que todo ya se va! ¡Ay, mi vida ya se va! ¡Tomando rico! ¡Cosito de lejos! ¡G CDC! ¡Fatito de mi amor! ¡Fatito de licor! ¡Fatito de licor! ¡Tú sabes de mi amor! ¡En el surator! ¡Atención! ¡Eres irán! ¡No te orders! ¡Hoy de Ares! ¡GочEP! un trato